hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo otro videito semanal a más y este vídeo va a ser muy deportivo por así decirlo porque estoy segura que al menos una parte de ustedes si son fans de algún deporte o del deporte o de los deportes en sí y ya como tengo un vídeo sobre la música o tocando un poco el tema de la música dije por qué no tocar un poco el tema del deporte en lituania para ser exactos voy a contarles un poquito compartir un poco de información sobre los deportes más populares o que se pueden considerar como los más populares en lituania así que si les gustaría escuchar todo esto obviamente quieren saber este vídeo y bueno entonces vamos a empezar por el deporte número uno es decir el más popular que incluso en lituania como una broma digamos así lo decimos que es nuestra segunda religión y es el básquetbol o el baloncesto como sea que le llamen o sea este deporte en su país en méxico se los atiende la tendencia es que dicen básquetbol como en inglés básquetbol y bueno entonces porque es la segunda religión entre comillas o porque realmente a la mayoría de las personas entre unos 50 y 60 por ciento de la población dicen que son fans o bueno estos son los datos que yo encontré al menos en internet dicen hacer a fans de la básquetbol o del baloncesto a realmente en lituania tenemos nuestros equipos en diferentes en diferentes ciudades a también a nuestro equipo nacional a siempre juega en la euroliga en los juegos olímpicos o sea no siempre gana pero o sea siempre participan digamos este en este tipo de eventos por así decirlo también ha habido jugadores que han sido parte han formado parte de la nba por ejemplo tenemos una bueno una leyenda que siempre digamos que se menciona ese ex jugador se llama árvidas sabones él estuvo en la nba y realmente es muy famoso y la gente incluso que conoce en lituania en lituania que conoce lituania muchas veces conoce a mi país gracias a los jugadores de de básquetbol gracias a árvidas sabones por ejemplo porque bueno tal vez normalmente son fans incluso del básquetbol y gracias a ese a ese deporte pues conocen a lituania o bueno un poquito al menos digamos así pero les estaré dejando los nombres de de otros jugadores como por ejemplo charuna chiesique vichos a árvidas a matizados casas hay muchísimos más o sea tanto de las generaciones pasadas que ya no no juegan digamos así o están por dejar tal vez el el deporte o apenas lo dejaron y tal vez ahora son los que entrenan a los nuevos jugadores y hay jugadores a nuevos que ya van saliendo como digamos que empiezan a relucir en tanto en lituania como ya los empiezan a o han estado invitando a otros países porque no todos juegan en lituania algunos juegan en equipos de de otros países como lo es por ejemplo estados unidos y en la nba bueno el segundo deporte más popular que puede ser como no sé un shock un shock cultural incluso yo que sé más que nada para los que de ustedes son de los países que son fans número uno del fútbol por ejemplo a los mexicanos el fútbol es el deporte número uno en méxico creo que en argentina también me pueden corregir a desconozco que en que otros países porque realmente nunca he sido fan de los deportes en sí como que no es el área que me haya alguna vez llamado mucho la atención digamos así así que me pueden comentar en su país que deporte es como número uno en lituania ya acaban de ver que es el básquetbol y en segundo lugar queda el fútbol con un porcentaje mucho menor digamos que de los de los fans que es más o menos un 15 por ciento de personas dicen que son son fans de la del fútbol tenemos nuestro equipo nacional digamos que también juega en el extranjero bueno cuando se dan ese tipo de eventos también digamos así y pero realmente el apoyo digamos que podríamos decir que se le da al fútbol en todos los sentidos si comparamos con el básquetbol realmente es mucho mucho menor y un dato curioso tal vez es que tenemos nuestra federación nacional de fútbol pero parece que de todos modos este el fútbol como que no 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 puede llegar o no ha podido llegar a la cima digamos así y este y estar en el número uno aunque bueno algunos si les interesa este deporte incluso hay extranjeros a que han jugado en el lituania o sea han sido invitados a jugar a lituania así que si existe el fútbol así hay fans de fútbol en fútbol en lituania pero no tantos como por ejemplo en méxico el siguiente deporte pues digamos que más o menos popular es que ya no podemos comparar yo creo que nada con el básquetbol con el porcentaje de los fans que incluso bueno otro dato curioso yo no soy fan de de ese deporte pero mucha gente sí entonces o sea me refiero al básquetbol pero bueno entonces nada se compara con ese deporte pero bueno otro deporte pues digamos que más o menos popular en lituania o que es pues como que a los lituanos nos gusta digamos así que es a patinaje artístico sobre hielo más o menos entre 6 y 7 por ciento de la población dicen ser fans de ese deporte en general a los lituanos nos gusta bailar a tanto bailes como clásicos como bailes latinos a muchos lituanos no no digo que a mí o alguien más en concreto digamos así sino que a muchos nos gusta o nos a los lituanos les tiene de gustar el baile y el baile sobre hielo por así decir no es una excepción incluso se han hecho por varios años me parece o bueno un par de años al menos incluso como shows en en televisión sobre de baile sobre hielo donde han bailado sobre hielo los famosos de lituania y entonces si así es un deporte que nos nos gusta me parece también muy bonito la verdad aparte de difícil pero o sea es muy muy bonito porque yo creo que bailar en sí no es nada fácil bailar bien y bailar sobre sobre hielo pues menos digamos así así que si es un todo todo un desafío pero se ve hermoso o sea ya cuando cuando se presenta sobre hielo alguna a baile y a por ejemplo de a de los bailarines como más famosos digamos así es a povelas vánagas y margarita drogasco zona este es una pareja casada creo al menos que se hayan divorciado digamos así ella es rusa pero siempre han representado hasta donde yo sé siempre han representado a lituania en pues en diferentes concursos de patinaje artístico sobre hielo el siguiente deporte pues popular digamos así que dicen que como más o menos un cinco por ciento de la población son fans de ese deporte es el atletismo de nuevo vemos que el porcentaje es muy pequeño y más que tal vez a practicarlo mucha gente simplemente lo ve en la televisión porque muchos atletas participan normalmente en en los juegos olímpicos algunos han ganado medallas ya sea de oro de plata de bronce por ejemplo a virgili usa a la kna que es creo que el lanzador o como sería en español o de disco ha ganado varios a varias medallas también a austra scuillite que esa es otra atleta que de eptatlón también ha ganado diferentes medallas y si hay gente que pues apoya a los atletas digamos así pero en general podemos decir de nuevo que pues hace falta ese apoyo en todos los sentidos en cuanto al deporte a este deporte digamos que en en lituania lo que es muy triste realmente por culpa del basquetbol digamos que sufren los otros deportes pero digamos que de los más populares el atletismo también digamos que está en en el top 5 y bueno el último deporte popular o que nos gusta en lituania incluso ya se lo mencioné hace unos minutos es el baile porque baile como tal es un deporte o puede ser deporte si lo practicas de manera profesional aunque hay lituanos muchos lituanos que no lo practica no lo practican de manera profesional más que nada lo hacen por gusto pero si hay conjuntos de danza digamos este profesionales de danza latina o bailes latinos que nos gustan mucho como la salsa la bachata por ejemplo o la cha 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 y por ejemplo un conjunto muy famoso del que han salido digamos que bailarinas muy famosos y han bailado en diferentes concursos en diferentes países es juviedra y de bailes tradicionales lituanos porque no solamente bailamos bailes de otros países digamos así o bailes latinos como se llama allá o bailes clásicos también son bailes tradicionales lituanos y el conjunto lituano de bailes tradicionales es así que si los bailes también nos gustan como pues como una profesión como un deporte y pues nada hasta aquí este videito sobre algunos deportes o los deportes más populares digamos así en lituania los que más nos gustan a los lituanos como pueden ver al basquetbol pues nadie ni nada le puede ganar en lituania de verdad parece una segunda religión pero hay otros deportes que también la gente suele practicar déjame saber si algo les no se sorprendió tal vez a saber que ah bueno este deporte si es popular o si les gusta a los lituanos no sé tal vez el basquetbol les no sé les les pareció curioso que fuera una pues no sé el número uno digamos así de de la lista o que nos gusten los bailes también no sé déjenmelo saber en los comentarios y si este vídeo les gustó les pareció un poquito más o menos informativo digamos así o entretenido por favor denle me gusta obviamente suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho si este vídeo es el primer vídeo que están viendo sobre el lituania y obviamente compartan por favor este vídeo con las personas que estén buscando información sobre el lituania y si tienen alguna pregunta alguna duda o alguna petición me la pueden dejar debajo de este vídeo en los comentarios y nada muchas gracias por estar conmigo por ver este vídeo se me cuido mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye